Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que no quiero es muy difícil que hoy creas en ti Que no se quede claro y por el dolor ha herido un corazón Pues quien es la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un nivel entre el río Limpiar, lentamente me consumo y el dolor Quien para en tus rayos y te miedo arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que lembraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué? No me vas a convencer Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas ser loco la víctima suyo Que me parto un rayo si te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí, no, 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 no Mi corazón siendo repartida sin ti Demasiado sin sabores Voy a embúscate, mi amor es lejos de ti ¡Ay, ay, 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 ay! No, no necesito un buen favor y potación No, no, no Que me cure la vida Y ayer dolen renuncio a tu abandono Y en este mundo quedo solo sin tu amor ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no dispares, no me desampares Lloro porque soy el culpable La voz, la canción y el verso Siempre me difícil ser soltero Ya el rey está hecho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, apresa, pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me difícil ser soltero Ya el rey está hecho Apresa, pero no dispares No, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me difícil ser soltero Ya el rey está hecho Porreño, muy, muy sensual Ati de sensual